¿Cuáles son las 9.20? La ruta y el joven que venía procedente de la localidad de Leones es como que se aparece de golpe por la forma que tuvimos los testimonios de los pacientes y se produce el accidente. Se produce el accidente, tengo entendido, con una colisión importante que sufre el vehículo, fundamentalmente la camioneta, la camioneta en la que venía el joven Horaci. El resultado de esto fue, los pacientes han tenido traumatismos varios, felizmente no hay ninguno de gravedad, no hubo traumatismo de cráneo, llegaron lúcidos a la guardia, no tenían ningún tipo siquiera de escoriaciones en general, el caso de la señora manifestó haber sufrido como un tipo de conmoción, un estado de shock, motivo del accidente y realmente el susto, estimamos, del impacto, ¿verdad? Pero felizmente no tenía ningún tipo de lesión. El joven Horaci, lo tenemos en observación, tuvo un traumatismo en la zona torácica, no consecuencias de, digamos, ningún impacto sobre algún órgano que haya habido abdominal o torácico, este sí lo que refería, un golpe en la pierna, en la pierna, donde le generaba un poquito de impotencia y un problema para movilizar la pierna a nivel de la rodilla. Radiológicamente no se observaba nada, la idea es valorarlo traumatológicamente para ver si hay que pedir algún estudio superior y ver si hay alguna lesión de tipo de partes blandas, digamos, algún tejido o algún tipo de articulación propiamente dicha. ¿Y comentaron si tenían cinturón de seguridad? Comentó el joven Horaci, tenía colocado el cinturón de seguridad, él venía viajando, tengo entendido que la señora no, el joven, el cinturón de seguridad, lo que estimamos le proporciona el impacto sobre la zona del tórax en el momento en que él sufre el huelco, ¿no? Pero de todas maneras le pudo haber salvado otro traumatismo, ¿no? Realmente, sí, porque eso lo mantuvo sujeto y no golpeó para nada cráneo, en todo momento estuvo lúcido, relató cómo fue el accidente y felizmente en los signos vitales generales se encontraba estable. ¡Gracias!